Música Eres chiquito, eres bonito, hay lunartito, florta cáncerla Música Por eso canto, por eso bailo, para tenerte cerca mi lado Para tenerte cerca mi lado Música Así les canta Florandina de Jaraz para todos los chiquitos del Perú Música Por lo que miro en tus ojitos, por lo que miro en tu cara Música Sé que me quiere, sé que me adora, por eso canto emocionanda, por eso canto emocionanda Música Donde tú vayas, donde te encuentres, nunca me olvidarás Música 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 Así, somos estrellas, somos Perú Música 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 Música